No es ella en persona, pero algo de su presencia la acompaña donde va. Ángela Geria, la madre de la expresidenta Bachelet, comparte el aura de su hija con los candidatos opositores en las municipales. Al menos con los más afortunados. Y aunque lo niegue su voz, se confunde con la de la exmandataria. ¿Definitivamente la expresidenta no viene a votar? Mire, no lo sé. No lo sé. Salió por una noticia diciendo que yo daba por descartada. Digo, no lo sé. Y me pregunta, ¿en qué cree usted? Yo creo que no. Pero eso no quiere decir que no vaya a venir. No sé, ella va a volver a Chile, ¿verdad? Por favor. Ella va a volver a Chile. Ahora no va a volver a votar, no va a volver a votar. Así las cosas. Continúa viva la posibilidad de que la exmandataria venga a Chile a votar. Ahora, en la comuna de La Reina. Este es el Colegio Teresiano Enrique de Oso. Establecimiento en el cual Michelle Bachelet, si decide viajar a Chile, tendría que votar el 28 de octubre. De no ser así, quizás el que más lo sentiría es el candidato único de la oposición por esa comuna, Raúl Doncaster. Evidentemente que lamento que no venga la presidenta a votar. No estamos seguros si va a venir o no. Yo creo que va a venir. Si es que ella no vota, hay un voto seguro para mi candidatura que no va a estar expresado. Según algunos expertos, la presencia de Michelle Bachelet en las elecciones no generaría un efecto electoral. Aunque sí, uno político. Significaría que obligaría a los candidatos al oficialismo a abandonar el gabinete para entrar derechamente a la contienda electoral de tal manera de ganar o de recuperar terreno que según todas las encuestas hoy día favorecen a la ex presidenta Michelle Bachelet. Si Bachelet entrar o no a la Cámara Secreta este 28 de octubre sigue siendo un misterio. Varios analistas concuerdan en que su distancia y silencio siguen siendo su mejor estrategia. Francesco Gazzella, CNN Chile.